Hoy te mandé una rosa, la corté en el jardín Para que nunca tú te olvides de mí En cada pétalo mando el sentimiento y los besos que guardé para ti Las hojas son el cariño, el tallo es el amor Los pétalos son la ilusión, la espina es mi corazón Donde te traigo clavada, como flecha enamorada Que cúpido me mandó Con esa rosa en la mano y el aroma que guardas sentirás el amor Y sentirás que te dice tantas cosas hermosas que solo hablan de amor Y si me quieres tan solo, dale un beso a esa rosa y ponme en tu corazón Hoy te mandé una rosa, la corté en el jardín Para que nunca tú te olvides de mí En cada pétalo mando el sentimiento y los besos que guardé para ti Las hojas son el cariño, el tallo es el amor Los pétalos son la ilusión, la espina es mi corazón Donde te traigo clavada, como flecha enamorada Que cúpido me mandó Con esa rosa en la mano y el aroma que guardas sentirás el amor Y sentirás que te dice tantas cosas hermosas que solo hablan de amor Y si me quieres tan solo, dale un beso a esa rosa y ponle en tu corazón Con esa rosa en la mano y el amor